Música Amigos televidentes tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de diálogo Hoy tenemos la presencia de Vanessa Álvarez Macías en esta media hora donde vamos a dialogar sobre un tema importante como lo es el emprendimiento y antes de por supuesto darle la bienvenida voy a citar lo siguiente El ingrediente más importante es levantarse y hacer algo Así de simple, muchas personas tienen ideas pero solo algunas deciden hacer algo el día de hoy No mañana, no la siguiente semana sino hoy El verdadero emprendedor actúa en lugar de soñar Esto lo mencionó Nolan Busnell, uno de los pioneros de la industria de los videojuegos que además es un gran emprendedor Inicio con estas palabras para dar pie a la entrevista del día de hoy en el set Quien me acompaña a Vanessa Álvarez Macías Ella es jefe de desarrollo económico de Esgat de Durán y le pregunto ¿Por qué es importante el tomar la iniciativa para realizar algo así sea pequeño o un proyecto muy grande? Pero sobre todo el carácter de ser valiente y decir si lo puedo hacer Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias Andrés por la oportunidad, muchas gracias también a los televidentes que están en estos momentos abriéndonos las puertas de sus hogares al escucharnos ¿Por qué es importante hacer actividades y hacer programas en el tema de emprendimiento? Porque es la forma más concreta de poder realizar muchos sueños de las familias Creo que a través del trabajo los emprendedores, los comerciantes, las industrias desarrollan sueños, llevan el pan también a su familia Es mucho el aporte que hace el comercio en la sociedad Entonces el GAT de Durán a través de su alcaldesa, con la visión de la alcaldesa Alexandra Arce Pluas Pues esa es su visión, hacer realidad los sueños de todos los duraneños Y en este caso a través de nuestra dirección en el tema comercial sobre todo Desde muy pequeño nosotros siempre acostumbramos a realizar, a jugar y a soñar con grandes cosas que nos pueda deparar la vida Antes de poder obviamente entrar en este tema importante de nuestro cantor Me gustaría conocer de parte suya cuál fue el sueño que en algún momento quisiera alcanzarlo o si ya lo alcanzó, alguna meta que se propuso desde muy pequeña He tenido muchas y siendo muy sincera he planificado muy poco Realmente en lugar de planificar lo que siempre, que es muy importante Pero lo que siempre he hecho es trabajar en función de lo que me gusta Y de esa forma he ido cumpliendo varias metas Primero la profesión, luego un tercer nivel Luego en esa preparación personal y profesional que he tenido Se han ido abriendo campo ya en la parte práctica En el desarrollo profesional Mi sueño era en algún momento representar a mi país en alguna organización internacional Y tuve la oportunidad de hacerlo a través de la Cancillería acá del Ecuador Otro sueño muy grande que tenía era emprender ya en algo propio en temas de agricultura Y pude hacerlo Muchas personas me decían tan joven y además mujer Me decían cuál es el tema Me ofendía más el hecho de que me digan que una mujer en la agricultura Pero en todo caso lo he logrado Y bueno, esto nunca se lo hace Como le digo, de manera tampoco ni sola Ni improvisando Casualmente se le iba a preguntar ¿Cuál fue el apoyo que usted recibió a lo largo de su carrera? Bueno, principalmente siempre el de la familia Ese es un pilar fundamental en la vida de cada persona Luego también los compañeros, los amigos Eso también yo considero que es otro de los pilares fundamentales Y el más grande, por supuesto, siempre la fe en Dios o en lo que creamos Siempre creo que hay un ser supremo, algo mucho más fuerte que uno mismo Que mueve este mundo y que mueve las ganas y que mueve los sueños Entonces, si solos no se puede Siempre hay instancias, como le digo, siempre la espiritualidad en uno mismo Luego está la familia, todos los niveles La familia, los amigos, que en este caso son la sociedad Y por supuesto también las instituciones e instancias del mismo país Al cual uno puede acudir Y puede ver de qué manera puede beneficiarse Y sacar réditos de esto para superarse Y para eso también dar esta retribución a la sociedad Porque cuando te preparas Creo que también una visión importante es No quedarse con ese sueño realizado Ni con esa satisfacción para uno Sino siempre retribuirlo de alguna manera a la sociedad Eso es importantísimo Bueno, y ahora estamos brindando Una apertura bastante interesante acá en nuestro Cantón Durán Coméntenos un poco sobre el trabajo que usted realiza Como jefa de desarrollo económico en nuestro Cantón Bueno, el GAT de Durán, como les indico Tiene la coordinación de desarrollo económico Desarrollo humano e inversión Y también de vinculación con la sociedad Luego está también nuestra dirección de desarrollo económico Donde tenemos un director Y bueno, mi jefatura que está ya directamente relacionada Con los emprendimientos de acá de Durán Somos un equipo de aproximadamente 6 personas Bueno, 5 personas Que trabajamos fuertemente en este ámbito Lo que hacemos desde nuestra dirección principalmente Es fortalecer a los emprendimientos actuales A los comercios actuales de Durán A través de capacitaciones o asistencias técnicas Y de la misma manera también trabajamos en tema de promoción comercial A través de ferias comerciales Hemos iniciado con ferias locales Aunque hemos tenido ferias fuera de aquí de la ciudad Como en Guayaquil, por ejemplo Y también con citas de negocios Ya con empresas concretas En las cuales ciertos productos Ciertos representantes de productos acá Pueden reunirse con empresas concretas En las cuales puede haber alguna posibilidad De cerrar algún negocio Como emprendedor, ¿qué requiero yo? Y en todo caso mi negocio En cuanto a habilidades de apoyo Para poder llevarlo a cabo ¿Qué ustedes le ofrecen a los emprendedores O a quienes tienen esas ideas Para en lo posterior poderlos llevar a cabo y cumplirlas? Considero que el tema más importante Bueno, cuando tienes una idea Es aterrizar esta idea, ¿verdad? No soy muy partidaria tal vez de ser tan estructurada En un plan de negocios Pero sí debes de tener una estructura de tu idea Entonces, ok, tengo mi idea de negocio ¿Qué voy a hacer en base a mi producto o mi servicio? ¿Cómo lo voy a diferenciar? ¿Cómo puedo llegar mejor a ese consumidor O a ese comprador de mi producto o mi servicio? Entonces, trabajo un poco en el producto ¿Qué debo hacer para que sea atractivo En el mercado mi producto? Luego, bueno, veo, reviso Los precios que tengo de mi producto ¿Son los adecuados? ¿No son los adecuados? ¿Estoy compitiendo bien o no? ¿Estoy en el mercado adecuado? ¿El local que tengo? ¿O la forma en la que estoy dando Exhibir mi producto es el correcto? ¿Estoy en el lugar adecuado para poder venderlo? Y también ver si lo estoy promocionando bien ¿No? Entonces, todas esas aristas son necesarias Y debes aterrizarlas en un plan de alguna forma ¿No? Y de esa manera poder ser exitoso en el mercado Entonces, creo que el emprendedor Más allá de que tiene su idea Que es lo más importante Hay que aterrizar esa idea Y en base ya a esa identificación que he nombrado De ver el producto Ver un poco el precio y todo esto acá Ver en qué necesito yo fortalecerme ¿No? Este, a ver, ¿en mi producto le falta algún tema de etiquetado? Bueno, ¿cómo hago? ¿No? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que estudiar? ¿Tengo que contratar a alguien para que me desarrolle esto? ¿Hay alguna instancia del gobierno? ¿O de la sociedad civil que me pueda ayudar? Entonces, para eso es importante aterrizar la idea Para que uno se ubique En qué lugar está mi producto en este mercado Y qué otras herramientas necesito para fortalecerlo Claro, porque muchas veces O por lo general La ciudadanía tiene un proyecto O tiene algo simple Una tienda O puede ser alguna carreta Donde se vendan piqueos Lo que sea Eso puede existir en la siguiente esquina O en la otra esquina Y ustedes le pueden brindar esas facilidades Al emprendedor Para poder generar nuevas ideas Y en este caso En base a un plan Que los pueda hacer aterrizar también En lo económico Porque puedo tener una idea Interesante Pero que no me puede generar quizás Ingresos positivos Para el bolsillo del emprendedor Sí, también es otro tema Que manejamos en nuestras capacitaciones O nuestra asistencia técnica Que es el manejo de los costos El tema del servicio del cliente Efectivamente usted ha dado Un ejemplo muy claro Y muy sencillo Podemos tener en una cuadra 15 carretas de comida rápida Pero le aseguro que el consumidor Va a regresar donde lo atendieron bien Donde el precio está de acuerdo Al producto que yo estoy dando Si estoy dando tal vez Una demoreza muy chiquitita Pues no puedo cobrar Un precio exorbitante Entonces sí Efectivamente Son en esos temas muy prácticos En los cuales nosotros trabajamos Con los emprendedores de acá Cómo manejar mejor sus costos Que a la final Las compras no sean Todos los días Sino tal vez una vez a la semana Porque así logran economías de escala Y reducen sus costos En fin Entonces en ese sentido Trabajamos también En la parte de fortalecimiento Desde la Dirección de Desarrollo Económico La Dirección de Desarrollo Económico Del GAT de Durán Está realizando por supuesto Acompañamiento integral Al emprendedor local Hay muchas herramientas Que ustedes le están brindando Sobre todo como seguridad Al ciudadano Para hacerlos crecer Como personas emprendedoras Dentro de todas estas capacitaciones Que ustedes han brindado ¿Cuál ha sido la respuesta Que han recibido por parte De los ciudadanos Y qué problema Es como común Que podemos visualizar Dentro de las opiniones De cada uno de los emprendedores Bueno La respuesta ha sido Bastante motivadora Hay muchas Muchas ideas De negocios Aquí en Durán Y estamos trabajando En eso La barrera Principal Sobre todo Es tal vez pulir Un poco la técnica En cuanto a la elaboración De ciertos productos O de ciertos servicios Pero realmente En nuestra dirección En el GAT Tratamos de no ver eso No ver las barreras Y es lo que transmitimos Al emprendedor Efectivamente a veces Motivarlos Sí, motivarlos Exacto Entonces es lo que también Quisiéramos transmitir Desde acá Cuando dicen No, pero no puedo Porque no se me ocurre El nombre Por ejemplo De mi producto O no puedo Porque ¿Y a quién le voy a vender? Entonces esa es la visión En la cual nosotros Tratamos de trabajar Con los emprendedores De que todo se puede Que efectivamente Hay cosas por mejorar Y es en lo que nosotros Colaboramos A mejorar en esas Debilidades O esas barreras Por así decirlo Que Que encontramos Pero bueno Para eso Para eso estamos Realmente la respuesta En los cursos de capacitación Que hemos estado dando Hasta el momento Es Muy, muy buena El emprendedor duraneño Está muy motivado A salir adelante Tal vez Y hay varios grupos ¿No? Hay el grupo que efectivamente Quiere poner en práctica Estos conocimientos Para Para poder Llevar el pan A su casa Y también Está el tema De sentirse útil Por ejemplo Las amas de casa ¿No? Dicen Bueno Yo solo soy ama de casa Entonces es algo En lo cual trabajamos No, usted no solo Es ama de casa Es administradora De su hogar Y Damos estas herramientas Para que también Desde sus hogares Puedan trabajar Y puedan Ser parte Del apoyo económico De sus hogares Claro Sobre todo Que se sientan parte Dentro de esta Inclusión Social ¿Qué tiempo Duran estas capacitaciones Estimadas? Depende siempre De los temas Pero por lo general Son temas En los cuales Se maneja 128 horas Dos meses y medio Tres meses En varios En varios temas Y de acuerdo al segmento Hay otras capacitaciones Que son De menor Cantidad de horas De 10 12 14 horas Que ya son Un poco más técnicas Por ejemplo Trabajamos mucho Con el apoyo De la empresa privada Para nosotros El tema El tema de la alianza Público-privada Es fundamental Y el GAT De Durán A través de su Alcaldesa Alexandra Arce Pues creo que Lo está realizando Muy bien Y por eso Tenemos el apoyo De la empresa Hay empresas Que han puesto A disposición Del GAT Y de la ciudadanía Sus gerentes Sus técnicos Sus colaboradores Para impartir Y poder compartir Los conocimientos Que ellos tienen Con la fuerza Por ejemplo Laboral de acá Es el caso Del curso Que estamos dando Durante esta semana De cómo Cómo colocar Techos Entonces Esos son cursos De 10 12 horas Pero que La persona De la fuerza Laboral Pues sale Sabiendo Cómo colocar Un techo Y ya tiene Una herramienta Más En el caso Cuando les piden Sus servicios Yo soy pintor Soy albañil Etcétera Y también Puedo poner El techo Ellos reciben Una certificación ¿Avalada por quién? Sí Se da siempre Una certificación Que la emite El GAT Y también Con el aval De la empresa Privada En este caso Que de la empresa Es bastante interesante Porque en nuestro Cantón Hay muchas personas Que hacen Diversos trabajos Empíricamente Y estos cursos Que asumo Son gratuitos Para la comunidad Donde ellos Pueden comunicarse O ustedes Siempre están Publicando En las páginas Oficiales Del municipio Un poquito De información Para las personas Que a lo mejor Tienen esas habilidades Pero estos cursos Les van a permitir Certificarse Y poder decir Aquí yo tengo un documento Que me permite Elaborar Con total tranquilidad Así es Pueden efectivamente Seguir a las redes sociales Del municipio A través de Facebook A través de El Twitter Pero también Acercándose A nuestra oficina Que queda En el municipio De Durán En el bloque F Primer piso Dirección de desarrollo De apoyo económico Allí pueden ir Y pedir cualquier información Igual nosotros Siempre estamos Difundiendo Todas las capacitaciones Que se abren Tanto en territorio Visitamos varios sectores Donde sabemos Que están focalizados De acuerdo al tema Visitamos los territorios Para explicar De que se va a tratar La capacitación Y motivar A las personas Que se inscriban Y que obtengan Esta herramienta ¿Hay un seguimiento Después de esta capacitación? Si Efectivamente Como les indicaba Realmente el apoyo Que se da En la parte comercial Acá Es integral Entonces Trabajamos Desde el fortalecimiento Como le indicaba A través de capacitaciones Y asistencias técnicas Hasta también La promoción Del producto Entonces Esos dos Esos dos grandes Eslabones Definitivamente Necesitan El seguimiento Nuestro Para ver Ok Ya te capacitaste En servicio al cliente Ahora vamos a ver Un tema de costos Ahora vamos a ver Cómo está tu contabilidad En fin Entonces Hasta que estés apto Para poder ir Y promocionar También tu producto En empresas medianas Y grandes De aquí del país Ok Vamos a hacer Una breve pausa comercial Al regresar Estaremos mencionando Sobre Casualmente Esta clausura De estos cursos Importantes Acá en nuestro cantón Y estaremos Brindando más detalles Referente a todas Estas capacitaciones De emprendimiento Para nuestros ciudadanos Acá en nuestro Cantón Honduran Ya regresamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!